El chicle está un poco en otra cosa. Pero eso no tiene nada que ver con que sea mujer, los arbitros hombres. No, se equivocan, pero todos se equivocaron. La miran con lupa. Sí, claro. Es pronóstico del tiempo para Capitán Federal y Gran Buenos Aires. ¿Qué pasará hoy? Lloverá, no lloverá desmejorando cálido. Tormentas por la tarde, dice el Servicio Meteorológico. La mínima 20, la máxima 31. Y para mañana, inestable, templado, lluvias, pero aisladas. La mínima 18 grados, la máxima 26. Nos reencontramos a las 13. Hasta mañana. Muchas gracias. Hola, hola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Es qué? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, muy bien. La verdad que nosotros encantados de estar otra vez en el buscador creando esta especie de hijo que uno tiene, ¿no? Los programas que uno hace, de alguna manera, yo aprendí en esto de la televisión, son como una prolongación de uno, como un libro, como lo que hace uno en una comida, como la relación de cultiva y también, por supuesto, como el tema de hoy, ¿no? Hijos muy queridos, ¿eh? En los programas que no tienen la posibilidad de hacer. Exactamente. Y bueno, el tema de hoy tiene mucho que ver con esto, porque usted nos ha mandado muchos mails y muchas cartas, pidiéndonos que hablemos sobre, no tanto la historia de la familia con hijos, sino qué pasa con una pareja, qué pasa con una persona. No tiene hijos. No tiene hijos. O no quiere tener. Bueno, si no quiere tener, no tiene. Si quiere tener, no tiene. Yo digo, todas las posibilidades son estas que vamos a ver hoy aquí, ¿no? Todos los mensajes, las sugerencias son muy bien recibidas en el 477-966-9798. El buscador arroba promofilm.com es la dirección de correo electrónico y el buscador.tv es el sitio web. De paso, en esta dirección de e-mail, donde nosotros le pedimos a ustedes que nos manden sus inquietudes, una televidente que se llama María Respuela, en respuesta a un programa que nosotros hicimos hace un tiempo, donde hablamos justamente de todo lo contrario. Hablábamos en aquel programa, me acuerdo, de Madres Solteras. Yo hice una referencia a algo que había leído sobre la historia de la madre del Papa. Y esta mujer nos manda un dato que en una biografía de un señor Beagle que habla sobre la historia del Papa, se cuenta otra historia, la historia del Papa siendo parido en una familia donde papá y mamá tenían mucho cuidado por él y donde de verdad muy amorosamente lo cuidaron. Sea cual sea la versión, vale la pena aclarar en todo caso que hay diferentes versiones sobre la historia que no queremos ofender a nadie, pero nos gustó en aquel momento hablar del coraje de esta noticia que habíamos tenido sobre la actitud de Emilia, la madre del Papa. Sea como sea, aquí estamos y estamos para empezar con el tema, ¿verdad? Me parece muy bien. Y para meternos en tema, nada mejor que escuchar, compartir el testimonio y el pensamiento de la licenciada Mónica Negro. Lo que yo veo en mi consultorio es, no estoy en condiciones económicas de enfrentarme a tener un hijo. Otra es el miedo en la mujer a la deformación física y que esto sea irreversible, lo cual es un mito. Y la otra posibilidad es que mi profesión o nuestra profesión está antes que poder tener hijos. Por momentos pueden ser excusas y por momentos puede ser una decisión, lo cual cuando las personas toman una decisión implica que tienen la conciencia de que dejan algo valioso de lado. No conozco ninguna persona que haya tomado esta decisión y se haya arrepentido, como decisión, no como evitación. Si yo lo tomo como decisión corro los riesgos. Muchas veces las parejas, uno de los dos, asume la responsabilidad de decir que no y se está haciendo cargo de lo que el otro dice y no se anima, de lo que el otro calla y no se anima a decir. Si mi deseo es tener un hijo, tendré que conseguirlo. Quizás no con esa persona. Qué duro, qué duro y qué cierto, ¿no? La verdad, Mónica Negro, quiero agradecerte. Mónica es una excelente amiga, una maravillosa colega y de verdad alguien que sabe muchísimo sobre esto y sobre otros temas. De hecho, yo quiero agradecerte, Mónica, que te has prestado esto. Sé que estás trabajando mucho, preparando los talleres gratuitos que se van a hacer en la asociación durante todo el verano. Así que lo único que podemos hacer desde aquí es, vamos a poner en pantalla en algún momento los números de teléfono para que la gente que quiere participar de esos talleres sin costo se comunique con ustedes. Gracias por esta colaboración. Y ya lo escucharon ustedes, ¿no? Desde todos los lugares posibles uno puede tener muchas razones para no tener hijos, uno puede tener muchas razones para encontrarse en este lugar, pero indudablemente se mueven cosas, ¿no? Mónica traía el tema de la decisión, ¿no? De la decisión. Y esto de la decisión es un tema muy importante. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Qué les pasa a ustedes en su casa con este tema de no tener hijos? ¿Qué les pasa a ustedes con este tema? Sí, vamos al señor que se llama. Mi nombre es Raúl. ¿Raúl? O sea, nosotros estamos casados hace 15 años, no tenemos hijos, ¿no es cierto? Exacto. El tema empezó por problemas de salud y bueno, después estaba la opción de adoptar y llegamos a un acuerdo de no adoptar y no tener hijos. Ahora, la pregunta va a esto. Llegamos a un acuerdo. ¿Qué señales debo ver yo en mi pareja para ver si realmente es un acuerdo o es una decisión que tomó mi pareja por una sugerencia mía o por una decisión mía? Ah, esto es un tema, ¿no? Porque esta es una fantasía tan masculina, ¿no? Yo digo, me viene bien que lo digas porque me parece a mí que hay un mito en esta historia. Hay un mito y que es un mito que nosotros tenemos que empezar por desandar. Y es el primero de las cosas que yo quiero decirles. Esto, como casi todas las cosas, es mi opinión. Yo pido disculpas de si alguien se siente ofendido por esto, pero estoy aquí para exponer lo que yo creo. Yo no creo, no creo que una mujer deje de ser mujer porque no es madre. ¿Escuchó bien, no? Yo no creo que la femineidad se determine por el hecho concreto de tener hijos. Y por lo tanto, esta fantasía masculina de que la mujer en realidad está aceptando no tener hijos solamente para complacer al varón que lo pide. O esta sensación que uno tiene de que la mujer es menos mujer porque ha tomado la decisión de no tener hijos o porque no puede tener hijos o porque no queda embarazada o porque ya no está en edad de ser fértil. Esta fantasía de que la mujer es menos mujer porque ahora lo único que uno puede hacer es tener hijos es un mito generado por la sociedad patriarcal, generado por los hombres y que además no es cierto. Así que, en principio desandemos los mitos. Digo yo, ¿cómo podría yo darme cuenta si esto es así? La mejor manera es preguntarle. La mejor manera es preguntarle. Pero para preguntarle, quiero preguntarte a vos, ahora ahí en cámara, a vos y a todos los hombres a los que te pasa lo mismo que vos, quiero preguntarte. ¿De verdad vos fuiste sincero abriendo tu corazón a decirle, bueno, ¿y vos qué querés? ¿De verdad lo preguntaste de todo corazón? ¿O hay un resquemor, digamos, que podría generarse en tu pareja de que quizás te enoje si ella no está de acuerdo? Porque acá está la historia. La pregunta de qué querés vos, ¿es una pregunta ingenua, inocente, abierta? O es una pregunta con trampa, de, bueno, yo no quiero, pero si vos querés lo vamos a hacer. Porque si es yo no quiero, pero si vos querés lo vamos a hacer, la respuesta del otro va a ser no. ¿Sabés por qué? Porque la verdad que un hijo es una decisión, cuando eres una pareja, un hijo es una decisión de los dos. Un hijo es una decisión de los dos. Entonces, preguntate a vos, antes de saber cómo hacés para saber, si vos le diste al otro las señales concretas de que de verdad estás abierto a charlar este tema para llegar a un acuerdo. Y te pregunto, ¿cómo fue hecha la pregunta? Entendí, muy bien. Ya está. Muy bien. Creo que este es el punto, y creo que este es el punto para hablar. Quizás en el momento en que uno abre la pregunta claramente, también uno puede ponerse de acuerdo sobre estas cosas. Creo yo que de verdad hay una cosa que se anticipa, que es el tema de la decisión, de la decisión tomada entre dos. La decisión de tener un hijo, la decisión de tener un hijo cuando el hijo viene, es permanente. Quiero decir, uno no puede decidir tener un hijo y después decidir que hubiera sido mejor no tenerlo, etcétera, etcétera, porque esto es pernicioso, estamos involucrando a otros. Pero la decisión de no tenerla, la decisión de no tenerla es diferente. La decisión de no tener un hijo es una decisión que uno puede revisar permanentemente. Sócrates decía, estoy frente a un lago, tengo una piedra en la mano, ¿puedo tirarla o no tirarla? Esta es mi decisión, soy libre de tomar cualquier decisión que tome. Sin embargo, entre estas dos decisiones hay una diferencia. Si tiro a la piedra, ya no puedo decidir conservarla. En cambio, si la conservo, siempre estoy preguntándome si quiero quedármela o tirarla. Vamos a un corte y nos vemos enseguida para seguir hablando de temas. Gracias. 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 ¡Bienvenidos a qué espectáculo! ¡Es una lanza, botón! ¡Selicitaciones! ¿Tienes una piedra? ¡Sí, Leo, por favor! ¡Bien! ¿Cuántos años tenés? 18. Deja tus datos en la producción después. ¿Pueden ser? ¡Chau! ¡Cama, ganaste! ¡Qué espectáculo! Jueves, 15 horas por Canal 13. Uno cree que hay cosas que le pasan solo a los demás. Que estos festejos de fin de año no sean los últimos. Es nuestro deseo. Policía Federal Argentina. Ella va a conducir los mediodías. Y vos vas a divertirte como una Mariana de casa. Desde el lunes 7 de enero a las 12 por Canal 13. Grandiosas. Desde el lunes 7 de enero a las 14 en vivo por Canal 13. Mucha muchacha. Mucha muchacha. Mucha muchacha. En casa ya están las morcillas y los shows. El jueves 10 de enero vas a pedir un aplauso para el asador. A las 22 por Canal 13. Todavía falta una fiesta más. Tom Han. Ponle mi nombre al primero de tus hijos, ¿eh? Despedida de soltero en La Noche de Reyes. Este sábado, 22 horas por Canal 13. Va a ser muy divertido pasar el verano en casa. Ya está. Ya tenemos el primer darío de la tarde, por supuesto. ¿Ustedes vieron el look de Horacio? ¿Qué pasa con mi look? Ah, güey. Siempre listos verano. Este jueves yo, Mariano Martínez, le voy a dar todos los adelantos del nuevo proyecto de Polka, Son Amores. Los espero acá. No me fallen. Jueves, 18 horas por Canal 13. Las leyes, las borradoras. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en esta tarde en El Buscador. El tema hoy es la decisión, el no querer tener hijos, no poder. Bueno, no tener hijos en definitiva. Pero antes de seguir con este tema, un consejito para los dolores y la fiebre, la nueva línea de analgésicos mejoral para toda la familia con paracetamol, sustancia ampliamente utilizada en el mundo por su eficacia y seguridad. Mejoral y Mejoral Cafeína actúan rápidamente sin dañar el estómago, ya que no contienen aspirina. Y para los más pequeños, Mejoral para niños, es seguro, eficaz y viene en comprimidos masticables con agradable sabor frutal. Ahora ya sabes, para toda la familia, mejor mejora Mejoral. 4779-6697-98, los teléfonos del buscador. El buscador arroba promofilm.com es la dirección de correo electrónico y el buscador punto TV, el sitio web. Allí hicimos una encuesta. De acuerdo a esta encuesta que realizamos, cuando le pedimos a las mujeres que no quieren tener hijos que especificaran el motivo, el 43% dijo que simplemente no tiene porque no quiere. El otro 43% dijo que no tiene con quién tener un hijo. Cuando preguntamos qué actitud piensan tomar si es su pareja la que no quiere tener hijos, el 44% dijo que piensa seguir con su pareja y resignar la posibilidad de tener hijos. Y un 32% afirmó que esperan que su pareja cambie de opinión. Jorge. Y es así, cuando uno debe tomar una decisión que de alguna manera es su convicción, como nos decía hace un rato Raúl, ¿cómo saber si la decisión de quien me acompaña es verdaderamente su decisión o es una decisión que está hecha para complacerme a mí? Solamente para complacerme a mí. ¿Cómo saber si el otro no está esperando que yo cambie de idea? La verdad, todo un tema, ¿no? Un tercio de las mujeres dicen que están esperando que el otro cambie de opinión. Porque las razones para no tener hijos son muchas, ¿no? Cuando uno pregunta entre estas que decía la encuesta, el no quiero y el no tengo con quién, también están los que no pueden, ¿no? Porque no poder tener hijos también es una idea. Los que tienen miedo, los que creen que no deben tener hijos, los que dijimos no tienen con quién, y también los que de alguna manera tienen con quién, pero él o ella no quiere. Una situación importante, porque si mi criterio es que los hijos hay que decidirlos de a dos, si mi criterio y mi manera de pensar es que los dos queremos tener, y no es una manera muy loca de pensar esto de querer una familia donde papá y mamá puedan ponerse de acuerdo, la verdad es que decidir no tener hijos porque el otro no quiere parece ser una historia de trabajar de a dos, ¿no? Así que bueno, ¿por dónde andan y qué les está pasando? Sí, ¿tu nombre es? Débora. Débora. Bueno, a mí, por ejemplo, lo que me pasa es que tengo miedo, porque mi mamá falleció hace tres años y yo estoy, soy la única mujer en mi casa y cumplo ese rol, o sea, de ser mamá de mis hermanos. Y tengo a mi hermano de 13 años que, por ejemplo, yo lo veo terrible que está en una edad, entonces yo me planteo, ¿seré un buen referente para él? Entonces pienso, para mi hijo no creo ser un buen referente, no quiero esto. Tengo miedo, esa es la verdad, tengo mucho miedo. A ver si entiendo, ¿tenés miedo de no ser un buen referente para tu futuro hijo, para tus hijos? Claro, porque veo que no puedo serlo para mi hermano. Él me ve en una figura materna, en que no sé si no estoy preparado, no la quiero, y siento que no voy a poder con algo mío, un hijo propio. En principio, quizás sea importante que sepas que tener un hijo no se parece a ninguna otra cosa, ¿no? Tener un hijo no se parece a crear a los hermanos, tener un hijo no se parece a hacerse cargo de los hijos que dejó mi mamá que se murió. Tener un hijo no tiene nada que ver con educar a alguien que está a cargo mío, ¿no? Tener un hijo implica algunas otras cosas para las cuales uno se prepara mientras el hijo está viniendo, ¿no? No es una historia de un día para otro lo que va a pasar. Y de todas maneras, yo digo, la verdad es que tenés miedo de no poder. Pero, ¿no te da miedo también que tus hijos ni siquiera estén? Quiero decir, ya que te da miedo no estar preparada para esto. ¿No te da miedo no darle lugar a tus hijos? Tengo miedo a no ser una buena madre, sinceramente. Tengo muchísimo miedo a no ser una buena madre. Muy bien, me encanta esta historia porque me parece que da punto al tema. Yo lamento preguntarte la voz, pero ya que lo preguntas vos y después si querés la tribuna te ayuda, yo diría, ¿y qué es una buena madre? Claro, yo pregunto, ¿no? Porque vos tenés miedo de no ser una buena madre. ¿Y qué es una buena madre? Yo siento que una buena madre fue mi madre, por ejemplo. ¿Cómo era tu mamá? Especial. Era, creo que todos diríamos la misma, pero mi mamá era la mejor. Yo siento eso. Y yo pienso que no... Ella tenía esa capacidad de comprender a cada uno de nosotros. Y yo siento que esa capacidad con mi hermana no la tengo. A veces me la hace perder. Muy bien, muy bien. Y una buena madre, además, una buena madre, es una madre que ha podido enseñar a sus hijos a ser padres. ¿Habrá sido tu mamá una buena madre? Sí. 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 Bien. Entonces te ha dejado lo mejor que te podía dejar. Un modelo, un modelo al que seguir de alguna manera para poder ser con tus hijos. En virtud de esta historia que tu mamá te dejó, una manera de honrarla seguramente sería tener tus propios hijos. Entender que una hermana es un par. Una madre establece otra jerarquía. Tus hijos, los que todavía no están, necesitan de vos de la misma manera que vos necesitaste a tu mamá. Y eso se lo debes a tu mamá también. ¿Está claro? ¿Listo? Sí. Está muy bien. Vamos acá, Liria. A ver, Liria. Sí, tu nombre, por favor. Mi nombre es Viviana. Con respecto a lo que Silvana decía recién, pienso que las decisiones a veces son momentáneas, son como para una circunstancia en particular. No sabemos qué va a pasar dentro de dos, tres años, diez. Y yo me acuerdo cuando era soltera, bueno, mi marido me decía, vamos a tener ocho hijos. Él viene de una familia muy grande. Y después cuando nos íbamos a casar, decidimos tener menos. Y yo le dije, no, dos está bien. Después cuando empezamos a tener problemas, porque yo no puedo quedar embarazada, ya decidimos que no, que no íbamos a tener hijos. Por una cuestión de que yo no quería sufrir, porque tenía que encarar un montón de cosas. Ya había sufrido bastante, entonces. Y bueno, y ahora, digo, la decisión de repente es para hoy o es para dentro de dos años, tres. Yo no sé qué va a pasar. Si vamos a adoptar, si no, si quiere, si no. También preguntarle es una buena opción, como decíamos recién. Muy bien. Vos sos la esposa de Raúl. Sí, yo soy la esposa de Raúl. Muy bien. La primera pregunta es, ¿Y tu decisión de no tener es solamente para acompañarlo a él o es tu decisión en consecuencia con su decisión también? Bueno, te voy a contestar con una cosa que me dio. Me desorienta a mí. Yo estuve 15 años preguntándome si realmente yo quiero, dentro de mí, si interiormente yo quiero o no. O tengo miedo o qué me pasa. Con el testimonio de ella también me veía muy reflejada. Muy bien. Sí, una cosita. Mi mamá se murió cuando yo tenía 12 años y soy única hija. Capaz que tengo miedo de que con los problemas que tuve me muera yo y dejé a mi hijo solo. Bueno, de todas maneras yo digo, a mí me parece que lo más importante es que la única razón para tener un hijo es querer tener un hijo, ¿no? Todas las demás... Hay muchas razones para no tener hijos, ¿no? Muchas. Pero la única razón valedera para tener un hijo es querer tener un hijo, ¿no? Seguramente, seguramente es así. Yo he visto muchas veces esto de madres que se mueren y que dejan detrás de sí hijas, sobre todo, que tienen un miedo que no se puede explicar respecto a la historia de qué va a pasar con ellas después, ¿no? Como si se asociara la muerte con la vida, ¿no? Demasiado, demasiado asociado, digo yo, ¿no? Y creo que hay que romper esa asociación. La verdad que el nacimiento es siempre un canto a la vida, siempre es una manera de recrear la historia, de estar vivo, ¿no? Así que me parece a mí que lo único importante es que cada uno de ustedes entienda qué es lo que aporta a esta idea y a esta decisión, ¿no? Creo que uno puede poner esta postergación, como vos decís, en un lugar, que es el lugar de la decisión definitiva. Definitiva. ¿Qué quiere decir una decisión definitiva? Definitiva quiere decir que le pone fin a una situación, ¿sabes? Que no seguimos hablando de esto, porque hemos tomado una decisión que termina. Pero definitiva no quiere decir permanente. Definitiva quiere decir esto es así, y con esta realidad es así. Permanente quiere decir es así, va a ser siempre así. Y las decisiones permanentes son demasiado pesadas para llevar sobre los hombros. Así que, si son capaces de tomar la decisión definitiva, entonces van a poder aliviarse, sabiendo que no tiene por qué ser permanente. Mañana, dentro de un año, dentro de dos, cuando la situación personal de ustedes cambie, ustedes siempre van a estar en situación de poder decidir otra cosa. ¿Está claro? Sí, se ha contestado el sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Don Jorge, que me hace llorar a la gente. Por favor. Ah, ellos, yo los hago llorar, ellos que me hacen llorar a mí, ¿qué? Nada, ellos que me hacen llorar a mí, nada. Mirá, te digo, para compartir un buen momento con todos los que están acá y los que están en casa, Jorge ha llegado una carta, Adriana nos escribió, y hoy que hablamos de los hijos, esto en realidad tiene que ver más que con los hijos, con los nietos. Dice, queridos Jorge y Gabriela, hace algunos programas hablaron de las abuelas, y dijeron que su función era la de malcriar a los nietos. Yo tengo una nieta que tiene dos años y siete meses, se llama Marina. Muchas veces, porque sus padres trabajan o tienen que salir, ella se queda en mi casa. Días pasados le conté como al pasar que esa, mi casa, era también su casa. Ella bajó la voz y me dijo que su casa también era mi casa y que alguna vez debería quedarme a dormir ahí. Yo le sonreí y le dije que no podía quedarme a dormir porque yo no tenía una cama donde dormir. Entonces ella se acercó, me puso la mano en la falda y me dijo, Abu, yo le voy a pedir a mami que te ponga una cama en mi cuarto con sábanas limpias y también que te compre una tele, así cuando te quedás no te perdés el buscador. Les escribo para decirles que a veces son nuestros nietos los que más nos malcrian. ¡Ay, qué linda, Adriana! ¡Qué linda, Adriana! ¡Qué linda, Adriana! ¡Qué linda, Adriana! Adriana y familia, un beso grande. Bueno, y beso también para Marina porque si está viendo la tele con la Abu entonces nos va a estar viendo. La verdad que fue muy emocionante. Muy lindo. Nos encantó. Vamos a reponernos de tantas emociones en un corte y nos estamos viendo. Ya venimos. ¡Qué linda! ¡Gracias! 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 Después de estas vacaciones, La Feliz te va a dejar el mejor recuerdo. Juan Alberto y Teté van a estar en La Feliz. Desde el lunes 7 de enero a las 15 por Canal 13. ¿Te acordás del petiso de Areco de Rebagliati, de los hermanos Rebagliati? Sí, el alto no, el petiso murió. Hola, princesa, ¿cómo están? Bien, ¿cómo estás? Bueno, ahorita estuve con Rebagliati. ¿Cómo Rebagliati? ¿Vos había muerto Rebagliati? No, el petiso. Ah, ¿vos estuviste con el alto? No, con el del medio, son seis hermanos. Ah, sí. Ya, pero tenemos Rebagliati para mucho tiempo, entonces ya. Rebagliati está preso. ¿Rebagliati? Pero si Rebagliati está muerto. No, pero ese fue el mayor, hija, no. Uno de estos días vamos a tener que ir al velatorio de él, porque para zafar la única que le va a quedar es hacerse el muerto. Sí. Abierto de 21 a 22. El sotero de mi vida. Jueves de 21 horas por Canal 13. En este programa ganás con seguridad. Respuesta A, Incas. ¡Es correcta! ¡Aplausos! Respuesta C, Sonia Braga. ¡Es correcta! ¿Quién quiere ser millonario? Jueves y viernes en horario especial. 22 horas por Canal 13. Muy pronto vas a ver que cuando tenés un sueño, vale la pena luchar por él. Llega Super M2002, el programa que va a hacer realidad el sueño de miles de chicas de llegar a ser una supermodelo. Creo que tengo todas las condiciones como para, no sé, bueno, si llegar a ser una valería más o una... Vas a ver cómo nace una supermodelo. Vas a ver Super M2002. Desde el martes 8 de enero a las 22 por Canal 13. La tercera no es la vencida. Ya estás viejo para eso. ¿Nos casaremos? Bueno, no. Huele a comida china. Arma mortal 4. Aún no nos han matado, ¿lo ves? No te pierdas este peliculón. Este lunes 22 horas por Canal 13. Tiene miles de cosas pendientes y, como siempre, cosas que afortunadamente nos pasan y se hacen que se nos vaya el programa. Y una pregunta que tenía hoy desde que estaba antes que me estabas levantando la mano. ¿Qué tal? ¿Tú nombre es? Mi nombre es Inés. Inés. Yo quiero hacer una pregunta por ahí muy directa y muy difícil, ¿no? ¿Qué pasa cuando, en lugar de hijo, uno sabe que cuando papá o mamá era joven no tenía la decisión al 100%? Gracias a la fuerza de la otra persona, o sea, el hecho está y yo estoy acá y tengo tres hermanos más. Parece que era muy fuerte la otra persona. No, bueno, fueron dos, son dos matrimonios. Pero, ¿qué pasa para, cómo hago yo como para no sacarme esa idea de la cabeza? Porque yo sé que mi papá me adora y me ama y mi mamá también. Pero, ¿cómo lo superamos los hijos el hecho cuando lo sabemos? Yo no suelo hacer esto y mucho menos en televisión, pero el oficio me puede, ¿no? Dijiste, ¿cómo hago yo para no sacarme eso de la cabeza? Y me parece que lo que deberías decir es cómo hago para sacármelo, ¿no? Porque respecto de para no sacártelo, ya vemos lo que estás haciendo. Bueno, estás quedándote pensando en eso todo el tiempo. Es que el tema es que cuando surge, a mí nadie me enseñó a ser papá y ahí está todo. Sí, tu coco eso, tu cabeza. No le preguntes a tu cabeza cómo va a ser para tener hijos. ¿Por qué no le preguntás a tu corazón? Y dejá que tu corazón le pregunte a tu panza qué quieren hacer. Porque el día que hagas eso, tu cabeza se va a tomar vacaciones. Y la decisión, la decisión va a ser tuya y del hombre que esté al lado tuyo. Porque quiero que sepan ustedes, estoy, después de muchos años de trabajar en terapia, he visto miles de veces a mujeres que en realidad decían que querían tener hijos, que decían que querían tener hijos y que no tenían y que no podían. Hasta que un día, un día tomaron internamente la decisión de tenerlos. Y ese día empezaron a quedar embarazadas. Tuvieron uno, dos y tres. Tener hijos es también una decisión. Una decisión que se toma desde muchos lugares, pero sobre todo desde el deseo, ¿no? No te inquietes por esto. Hacer el caso de esto que te digo. Dejá de pensar en esto, que en todo caso pertenece a la historia de otros, no la tuya. Sos el producto de un encuentro entre dos personas y tendrás que aprender a disfrutarlo de esto. Con las limitaciones que tiene. No es la situación que a uno le hubiera gustado, la que dicen las películas, la que aparece en los libros románticos, pero es una maravillosa situación. Que estés acá. Muchas gracias. Estaba un día un pintor muy famoso, Renoir. Renoir estaba pintando. Renoir tenía una terrible patología, tenía una artrosis deformante. Los dedos en garra, muy doloridos. No podía ni siquiera agarrar los cubiertos para comer. Y estaba pintando con una cara de dolor. Y entró Matisse. Matisse, un pintor más moderno, alumno de Renoir. Cuando entró lo vio a Renoir pintando y llorando. ¿Qué pasa, maestro? Le dijo Matisse. Y Renoir le dijo, me duelen mucho las manos. Y entonces Matisse le dijo, no pintes si te duele tanto. Y Renoir le dijo, el dolor, el dolor es momentáneo. El arte, el arte es eterno. Las molestias, las molestias que tener un hijo causa, son momentáneos. Yo les aseguro que el placer de tenerlos es eterno. Nos vemos. El mundo a casa. Ellos interpretaron todo tipo de historias. Desde el próximo martes van a protagonizar las propias. Toda la vida de Nini Marshall, Pepe Biondi, Tato Bores, Palito Ortega, Andrea Del Boca, Roberto Galán, Leonardo Simons, Gilda y muchos famosos más. En un nuevo ciclo de los expedientes de Tele-Shop. Próximo martes 23 horas por Canal 13. Ellos lo vieron venir. Termina el año de la Rúa. ¿Está preparado para calzarse las zapatillas firmadas del presidente de la República? No, ya se las mandé a él las zapatillas. ¿Por qué? ¿Porque lo ve que se está por ir? No, no, para que pueda caminar más cómodo. Ahora te mostramos lo que nadie alcanzó a ver. Si me besás, te retiro, digo. ¿Pesás tu nombre alguna vez? Mario, ¿no te acordás de anoche? Llega CQC Bonus Trash. Este jueves, 23 horas por Canal 13. Ellos fueron elegidos para una misión muy peligrosa. ¿Será por eso que cobraron tanto? ¡Brigada explosiva contra los ninjas! Este viernes a las 23 por Canal 13. ¡Brigada explosiva contra los ninjas! Bienvenidos a que espectáculo... ¡Es una lancha, botón! ¡Selicitaciones! ¿Qué querés, una fiebra? ¡Sí, Nío, por favor! Mirá, mirá. ¡Sí, mirá! ¿Cuántos años tenés? 18. Deja tus datos en la producción después. ¿Puede ser? ¡Chau! ¡Qué espectáculo! Jueves, 15 horas por Canal 13. Grandiosas, desde el lunes 7 de enero a las 14 en vivo por Canal 13. ¡Qué lindo poder estar una hora juntos! La verdad es que es encantador poder compartir un poco más de tiempo. Este tiempo de este enero, que de alguna manera significa, como todos los principios de años, dejar atrás algunas cosas que ya no están. Esto es lo que usted votó. Usted votó este programa, el programa de duelos. El programa donde empezamos a hablar sobre la necesidad que tenemos de dejar atrás lo que ya no está para encontrarnos lo que sigue. ¡Qué horror hubiera sido no poder despedirnos de este 2001 tan duro! Para poder encontrarnos con este 2002 lleno de posibilidades. Vamos a hablar hoy de esto, de los duelos. Esto es lo que hicimos en aquel entonces juntos. Mire. Yo creo que hay dos cosas. En principio, aceptar, como dice Gabriela, que todos vamos a pasar por allí porque las pérdidas no necesariamente tienen que ver con la muerte de un ser querido, sino también con distintos caminos que el otro elige, con distintos rumbos, con alguien que ya no está a nuestro lado porque de verdad no nos elige y tantas otras cosas que generan duelos, ¿no? Pero, sobre todo, también nosotros vamos a generar el dolor y el duelo de otros, ¿no? Porque también nosotros vamos a abandonar a alguien, también nosotros vamos a dejar a algunos, y también nosotros nos vamos a morir algún día para aquellos que nos quieren y que van a tener que padecer nuestra ausencia. Y esto forma parte de nuestra vida. Bueno, este programa genera muchísimas preguntas de todos los que participan aquí, de quienes quieren participar en casa, por supuesto, que pueden acceder vía 4779-6697 y 6698. Elbuscador, arroba, promofilm.com, es la dirección de correo electrónico. Y además tenemos el sitio web que es elbuscador.tv. Y también lo que tenemos son, bueno, algunos testimonios para compartir, experiencias que compartimos con ustedes aquí en El Buscador. Sí, y vamos a ver entonces el testimonio de Marcela, que nos va a hablar de una pérdida, de la pérdida de un ser querido. Veámoslo juntos. Y bueno, a partir de su muerte, cambió toda la vida para nuestra familia. Lo primero que sentí durante mucho tiempo es ganas de morirme. Sentí miedo, broncas, después un sentimiento de soledad que te invade enorme, miedo a vivir. Es como que uno muere en vida. Marcela, gracias por estar acá con nosotros y gracias por este testimonio. ¿Y quién hablabas? Hablaba de mi marido, Leonardo. Él tenía 42 años, hace un año, atrás. Y bueno, yo lo amaba mucho. Y hablaba de él. Muy bien. ¿Qué hiciste la sensación de morirse? Gracias. 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 Gracias.